¿Qué es la implementación de programas? 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 Que deben de encajar en todas las escuelas Y nadie dice nada Todos hacemos lo mismo Entonces este libro yo se los recomiendo Porque nos da un panorama muy amplio De cómo la sociedad hemos aceptado muchas cosas Aunque no estamos de acuerdo Pero pues ya nos sentimos Ya nada más hacemos lo que nos dicen Que tengamos que hacer Entonces me gustaría que lo leyera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!